Música Nace Franjos, primero como una forma de buscar tener algo más o trabajar en familia, nosotros con Angélica, mi señora, trabajamos yo en las bodegas de vino, en la cargo de las mantenciones y mi señora en la casa y cuando nosotros, se nos ocurre, bueno, fue Angélica la que comenzó con la idea fue con la pastelería, de a poco ir caminando nace la idea de hacer algo diferente y nace así, tan explosivamente que fue una, no sé, fue sorpresa para todos nosotros empezamos a trabajar juntos nace la idea de Franjo, a mí, en lo personal siempre me gustó un poco esto de poder tener un contacto más directo con la gente se nos ocurre, en un verano del 2014, conversábamos casi a fines del 2014 pues y decíamos que hacía, era mucho calor acá, decíamos, ¿por qué no ponemos una heladería? y hicimos un estudio de mercado y nos dimos cuenta que este tipo de helado no existía en el Valle de Colchagua y vimos que la propuesta era buena y así, con las puras ganas, quisimos proyectar esto, hacerlo realidad compramos las máquinas, invertimos y sin saber, ni siquiera utilizar comenzamos a... nuestra primera experiencia de venta fue en un evento que hubo en la Semana Marchiguan y gustaron mucho y para nosotros dijimos, ya aquí está la clave y empezamos a hacer todo el papel y nace Franjos Franjos, que es un nombre que muchos cuando llegamos pensaban que era... venía de afuera, de Europa es muy chileno son los nombres de los cuatro integrantes de la familia que es Francisca, Andrea, Angélica y Jorge la apóstrofa la pusimos para que dijera de Franjos y yo... le daba un toque más comercial y... sí, ha sido un trabajo grande hemos logrado muchas cosas hemos aprendido mucho hemos conocido mucho y... y si bien es cierto, ha sido mucho empeño de nosotros tampoco nos... o sea, nos declaramos realmente que no... no teníamos experiencia en esto eran los bien neófitos para esta cosa y... sí tuvimos apoyo y apoyos grandes por ejemplo, el centro de negocios es uno de los grandes apoyos yo lo reconozco porque sí nos ayudaron desde un principio nosotros, antes de que llegáramos acá a Santa Cruz ya nos habíamos postulado nos habían orientado en algunas cosas que compramos para poder crecer con el negocio y a Santa Cruz ya llegamos con una idea más... más... más fuerte, más sólida que la vinimos a complementar ya... eh... hacerla en realidad parte de lo... de nuestra idea acá con... con el centro fue... fue bien bueno y ha sido muy bueno satisfactorio el hecho de que ya nos conozcan como... un lugar sano donde hay helados naturales para nosotros ha sido un logro eh... y donde hemos conseguido también... eh... clientes grandes puedo decir, grandes de a poco hemos... eh... han probado nuestros productos y han ellos caminado también con franjos, helados saludables eh... con... con la venta de nuestros pasteles de nuestros... eh... que son sin gluten que son... eh... nuestros... eh... lo más saludables posible así que... eh... quizás eso... eso... eso contar de... en realidad cuesta hablar de lo... de lo propio de... de lo que es de uno de decir... de decir pucha es lo mejor es lo más grande pero no me cuesta alegrarme cuando viene alguien a comprar y se va satisfecho y quien no ha logrado esa satisfacción también puede decir muchas veces muchas sabes no es lo que yo quería y lo pide y... y esa es una garantía que nosotros damos que... cada uno pide lo que quiere comer o lo que quiere llevar y eso ha sido grato ha sido... o sea creo que hemos logrado algo que que... no sé yo lo he buscado siempre conversábamos con Angélica tratemos de hacer las cosas eh... con lo que uno a ver así como a uno lo atiendan tratemos de atendernos y hemos ido también impulsionando en nuevas cosas de hecho eh... tratar de hacer sorbetes que es un una bebida muy muy sana con fruta y vamos a ver con cosas más eh... más calientes para el invierno eh... bueno siempre vamos a tener alguna novedad y también adquiriendo algunas máquinas de hecho en estos momentos no tenemos acá porque nos olvidamos eso es cierto pero tenemos unos churros que son sin aceite son asados con unas máquinas que adquirimos y eso eh... sin gluten entonces es un mercado que que no se ha explotado y porque soy diabético porque soy celíaco no puedo comer rico ese mito ya lo vemos al menos en parte dejado de lado acá en Santa Cruz si puede venir la gente a comer y a beber lo que lo que quiera bueno el caso particular de don Jorge Rivero es un es un caso digno de destacar él es él es un empresario que llegó al centro de negocio el que el que ya traía un servicio o un producto que ya ya estaba elaborado ya y ustedes pueden ver que es un producto único que no existe en la zona y también es un empresario que cada vez tiene más está siempre con con esa con esa necesidad de incorporar nuevos servicios nuevos productos para poder ofrecer eh... y nosotros creemos que es un es un caso destacable como un caso de éxito porque es una persona que siempre siempre tiene una excelente disposición de aprender y también de ir de ir creciendo él como empresario de todas maneras el centro ayuda bastante sobre todo al que está empezando y al que ya partió también un poco a fortalecer lo que tiene el centro tiene esa connotación nos ayuda y mucho a quien está emprendiendo ya sea con un tema de concurso donde se puede ganar algún proyecto como también esa compañía de asesores que nos nos dan la posibilidad de crecer y y nos ayudan para ser mejores o sea de hecho eh... nosotros eh... vamos creando o forjando una imagen eh... la idea que tenemos eh... pero gracias a estas ayudas a los asesores o a quienes nos colaboran y nos nos dan esa esa parte que uno no tiene entonces uno no yo no no voy a tener ahora como para contratar un ingeniero comercial para que me ayude en mi parte administrativa pero el centro sí me presta ese servicio con gente que tiene la sabiduría la expectativa para decirle a uno oye mira tú puedes moverte con esto o sea eso yo lo reconozco la ayuda que el centro sigue es muy bueno invitar también a toda la gente casos como los de don Jorge pueden haber mucho invitar a los emprendedores personas que se quieren formalizar personas que ya están formalizadas personas que que tienen su negocio y que quieren seguir trabajando los invito a que vengan a participar al centro de desarrollo de negocios eh... nosotros estamos ubicados en la calle 21 de mayo 190 tercer piso como referencia al gimnasio municipal al frente así que los invito a todos para que en un tiempo más puedan ustedes hacer un caso como lo fue don Jorge esta vez en la calle 21 de mayo o no se puede así que los invito a todos el Gracias.